Buenas tardes, pues nada, ha tenido en lugar el acta de fallo de jurado del 33º concurso de dibujo infantil. Hemos tenido dos categorías como todos los años, de primero a tercero de primaria, que han sido 139 alumnos y de tercero a sexto que han sido 215 en total, 354 dibujos. Nos ha costado mucho elegir porque estaban muy reñidos, ¿vale? Y hemos ya decidido cuáles van a ser los dos ganadores, que los veréis próximamente. ¿Vale? Enhorabuena a ellos, enhorabuena a los cinco finalistas que también han participado, que recibirán su pack de material, con su pack material escolar, ¿vale? Y nada, pues deciros que estarán expuestos aquí en la Casa de la Cultura todo diciembre y todo enero y felicitaros y que sigáis participando en este concurso. Ah, vale, decídselos a... Este sí, mira, tengo que en total se ha presentado 390 años.